Mi emotivo es por amar tu corazón Llegar corazos por la arena que te dejé ser yo Llamo y antes ya la luna parece mejor María no se puede estar sin tu calor Llamo por ser un tipo de pelea Y si te llamas para de tu corazón Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Que el alma se vea Que el olor me dejaste en tu corazón Con ella la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Que el amor se apaga, pero sin duda No duele Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo Llamo y antes ya la luna parece ser yo